Fundación Indradevi, frase del día 10 de marzo. La misma la hemos tomado de Frederick Perl, médico neuropsiquiatra y psicoanalista. Y en la misma nos dice Yo hago lo mío y tú haces lo tuyo. No estoy en este mundo para llenar tus expectativas. Y tú no estás en este mundo para llenar las mías. Tú eres tú y yo soy yo. Y si por casualidad nos encontramos, es hermoso. Si no, no puede remediarse. Fritz Perls Yo hago lo mío, tú haces lo tuyo. No estoy en este mundo para llenar tus expectativas. Tú no estás en este mundo para llenar las mías. Tú eres tú y yo soy yo. Y si por casualidad nos encontramos, es hermoso. Si no, no puede remediarse. Fue el creador, junto con su esposa Laura Perls, de la terapia gestal. Debido a su religión y a su vinculación con la liga antifascista, abandona Alemania con la llegada al nazismo. Los Perls se establecieron en Johannesburgo, Sudáfrica, y desarrollaron una forma de terapia que definían como psicoanálisis revisado. Y que más adelante, con su traslado a los Estados Unidos, definirían como terapia gestal. En 1952, abren el primer instituto gestal en Nueva York. Fundación Indradevi, Yoga, Arte y Ciencia de Vida, Buenos Aires, Argentina. Hemos llegado hasta aquí. Ahora usted tiene dos caminos. Primero, cerrar o olvidarse este video y seguir con su vida. Pero si a usted le gustó, compártalo con sus amigos. Dios asuma su cuota de responsabilidad para vivir en un mundo mejor. Om Shanti